Estudiantes del grado 11 de la Institución Educativa Técnico Agropecuario y en Salud de Sonzón recibieron capacitación de primer respondiente. Esta capacitación fue brindada al grupo de estudiantes de la Especialidad de Salud como complemento a su práctica académica. En el marco del convenio de nuestra Institución Educativa Técnico Agropecuario y en Salud de Sonzón con el SENA se viene en este momento dando término al primer grupo de formación de cuidado integral del adulto mayor, se trabajó el componente de gerontología y el componente de geriatría y al término se hizo un enlace entre la parte de cuidado integral del adulto mayor y lo que tiene que ver con primer respondiente que es de alto impacto para el grupo. El rector muy amablemente pues involucró a algunas personas de apoyo personal que trabaja acá en la institución y la docente para hacer el programa de primer respondiente también y poder ayudar. De hecho, Doña Doris es quien atiende a los niños en la enfermería y es muy propicio que ella sepa qué hacer en el momento de que un niño se lesione, se caiga, sufra una alteración de conciencia y también qué puede hacer y qué no puede hacer en la enfermería del colegio. El curso de primer respondiente presenta los conocimientos básicos que se deben tener en cuenta para responder adecuadamente como primer contacto ante una urgencia o emergencia, mientras los servicios de salud arriban al lugar de los hechos. Es muy importante para nosotros, tanto para la vida cotidiana que llevamos como para lo que nos estamos preparando, que es para el atendido al adulto mayor, ya que por medio de este podemos estar más seguros a la hora de que se nos presente una emergencia con algún adulto mayor, algo que se nos pase por inesperado, así como puede suceder en cualquier parte, con cualquier persona, no sólo nos ayudaría para lo que estamos estudiando, sino también para atender a cualquier persona en alguna emergencia. Si no podemos, si no tenemos los conocimientos para hacerlos, no dejar las víctimas o quedarnos sólo de espectadores o grabando para enviar a Facebook o cualquier red, sino hacer algo y que ese algo así sea la llamada de emergencia, pero que yo pueda servir en el caso de una enfermedad o un accidente. Está comprobado que de la ayuda que se preste en los primeros minutos depende en gran parte del pronóstico y la evolución de una persona lesionada, herida o afectada por una enfermedad.